Alicante arranca su programación navideña este fin de semana. Desde hoy ya se puede disfrutar del mercadillo de Navidad instalado en Federico Soto. Aunque sin duda la gran inauguración llega este sábado a las 7 de la tarde con el Belén Monumental que está expuesto en la explanada. Y hasta las cigarreras llegan los títres con el 35 Festival Internacional que arranca este viernes. Y más teatro, aunque este caso en el principal con la llegada de Imanol Arias y la obra Decadencia. Y del teatro a la música, concretamente a la de hace 800 años con el concierto Música en tiempos de Alfonso X el Sabio para conmemorar el nacimiento del rey. Y el Maca incluye una programación especial durante este fin de semana para celebrar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con una exposición bajo el título Todos Maca. Y además se podrá disfrutar de un fin de semana tecnológico con el Forum Technology Alicante que trae la entrega de premios del Smartphone Film Festival presentado por la actriz alicantina Vanessa Romero o con la final del torneo de eSport ATF Battle Arena en la Plaza de Toros. Gracias. 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 Gracias.